buenos días chicos hoy me he obligado a cambiar el desayuno por vosotros así que voy a hacer una tortita para ello vamos a necesitar dos huevos el huevo es un alimento excelente tiene 75 calorías cada uno la clara de huevo tiene alto valor biológico y la yema grasas buenas así que perfecto un plátano maduro lo removemos todo vale el plátano machacarlo antes si tenéis en cuenta que cuanto más maduro esté el plátano más dulcitos va a quedar el desayuno más dulcitos va a quedar la tortita a mí me gusta muchísimo la canela así que le voy a echar bastante y bueno también le vamos a añadir harina de arroz está saborizada de vainilla y la consigo en procis y para añadir un poquito de proteína a la tortita le voy a echar esta proteína vegetal sabor galleta y bueno yo como soy de diente dulce le voy a echar stevia eso sí antes de agregarle al huevo y al plátano todo esto tendremos que mezclarlo por separado entonces en un bol vamos a añadir la harina de arroz saborizada la proteína en polvo la stevia y un chorrito de leche vegetal sin azúcar o agua removemos todo y cuando tenga esta textura que os estoy enseñando ahora lo añadiremos a la mezcla que teníamos anteriormente del huevo y el plátano machacado vale y ahora nada simplemente echarlo en la sartén hoy me toca día alto en grasas así que también le voy a echar una pastilla de chocolate 85 por ciento por encima podéis usar cualquiera que os guste pero bueno que tenga una pureza mayor de 75 porque si no va a tener mucho azúcar y nada simplemente sería darle la vuelta y así queda tuve la mala suerte de que justo cuando estaba en la sartén me llamó repartidor que me venía a traer un pedido y la tuve un poquitito más de tiempo del que debía a mí me gusta que quede un poquito más crudita porque queda más jugosa pero bueno es lo que hay es el problema del directo aún así va a estar súper rica es un desayuno que bueno lo suelo tomar como merienda pero hoy pues os lo quería enseñar como desayuno porque soy una aburrida y siempre os enseño la avena hoy es domingo así que voy a pasar la media mañana afuera antes de irme y tomar la merienda voy a pasar a estas tres que las pobres están eléctricas y hace un día precioso así que se merecen dar un un mini paseito y nada en nada os enseño la merienda hoy de merienda bueno no sé si sabéis yo creo que sí que hago ciclo de carbohidratos así que hoy tengo las grasas altas hidratos bajos voy a tomarme una tostada de aguacate este aguacate es de casa me lo da mi tía carmen y de verdad que es que están riquísimos su árbol da unos aguacates que son los más ricos del mundo y la tostadita es de pan integral es de espelta y lo compran al campo le voy a añadir una loncha de queso si tuviese las grasas bajas y los hidratos altos en vez del queso convencional le echaría que su idlin vale que tiene la mitad de calorías con queso convencional es bajo en grasas y alto en proteína así que nada vamos a montar la tostadita que no tiene ciencia ninguna pero está súper buena y es muy nutritiva así que vamos al lío mirad la textura del aguacate madre mía se me cae la baba ya parece mantequilla y bueno ahora que ya tengo todo colocadito le voy a echar un pellizquito de sal rosada vale yo creo que ya sabéis que no utilizo la sal convencional uso esta os voy a enseñar las vistas tan bonitas que por aquí no utilizo la sal convencional uso esta os voy a enseñar las vistas tan bonitas que la si soy honesta no soy mucho de spam pero sí que estoy de estas vistas en serio me encanta el mar como dicen lo cura todo acabamos de salir de la sauna por eso estoy rojita bueno pues ya se acabó lo bueno ya estoy en casa voy a darle de comer a estas y os enseño mi comida voy a comer pasta de lentejas esta pasta está hecha 100% de harina roja de lentejas la compro en al campo verdurita y ternera y de postre pues tengo aquí yogur griego porque hoy me toca grasas altas unas fresitas unos arándanos que son de baja carga glucémica y a mí como me gusta el yogur así dulcito le voy a añadir estevia yo esta siempre la compro mercadona cuesta dos euritos tiene cero calorías de ingredientes está perfecta y bueno os la os la recomiendo y de hecho os voy a poner mi compra saludable en mercadona vale porque también las lentejas que usen la comida la pasta de lentejas los cojo en mercadona y así veis mi compra semanal allí por encima le voy a echar un sirope casero os voy a explicar cómo lo hago es súper sencillo simplemente necesitáis agua y bueno vuestra bebida vegetal favorita siempre y cuando no tenga azúcar no sé por qué no encuentro el cacito la proteína tuve que usar la cuchara ginger dónde está el cacito no me digas bueno pues nada el cacito al parecer pasó mejor vida seguiré usando la cuchara joda mira cómo se ceba con ella qué pena me gustaba usarla el cacito pero bueno es lo que hay bueno pues al sirope le echo proteína de esta vegetal vale entonces es echarle la proteína vegetal por encima un poquito de canela bastante que a mí me encanta y eso marroncito que veis es mantequilla de cacahuete es cacahuete 100% no tiene aditivos y está súper buena como podéis ver es un postre súper sencillo o merienda lo que queráis yo como tomé poquita pasta de lentejas con ternera pues bueno tomo este postre si hubiera tomado más cantidad me hubiese cortado y no hubiese tomado el bol de fruta con yogur os voy a enseñar la mantequilla de cacahuete vale que suelo usar la verdad es que he probado la de mercadona he probado la de procis probé todas prácticamente del mercado pero esta es la más rica del mundo me encanta os la recomiendo cien por cien yo la compro en al campo os voy a dejar también mi compra saludable del al campo vale en en cajita de descripción y mirad como podéis ver a ginger también le encanta se rechupetea toda le encanta la mantequilla de cacahuete también salió a mí bueno y ahora vamos a dar un paseíto por por la playa y os enseño la cena mirad qué vistazas me encanta el mar nos vamos ya para casita bueno de cena voy a tomar una ensaladita y un sándwich proteico os voy a enseñar cómo hacer el sándwich vale para la masa vamos a necesitar clara de huevo la clara de huevo tiene una proteína de alto valor biológico es un aliado si estás intentando perder grasa la verdad es que tiene muy poquitas calorías 100 mililitros 45 calorías como podéis ver y sacia un montón también vamos a necesitar harina integral de avena o bueno otra harina que os gusta a mí me gusta la de avena pero siempre y cuando sea integral podéis utilizar otra que os guste vale y también le vamos a añadir un poquito de leche en polvo yo uso la desnatada porque quiero que sea hipocalórico pero si queréis usar la leche en polvo entera o semi desnatada porque bueno tiene más grasa y ya sabemos que cuando tomamos los lácteos si queremos absorber las vitaminas liposolubles necesitamos la grasa y voy a añadir este queso porque ya me ya me cubrí las grasas de hoy así que voy a tomar este queso proteico de idlin que tiene la mitad de grasas con queso convencional y es alto en proteínas y le voy a echar un poquito de mantequilla clarificada o gui para que quede así doradito el pan vale olvidé de deciros también le voy a echar dentro vale con el queso idlin esta pechuga de pollo asada a mí es el único embutido que me gusta tiene un 98% de pollo no tiene mucha sal tiene pocas calorías unas 100 calorías por 100 gramos así que está genial os voy a enseñar los valores aquí 104 calorías por 100 gramos y nada bueno os voy a enseñar cómo hacer el pan vale simplemente es echar 150 mililitros de claras las vamos a montar con paciencia no recomiendo hacerlo a mano porque es muy cansado si podéis usar varillas mucho mejor porque acabáis muchísimo y bueno os voy a enseñar el puntito que tienen que llegar a tener vale ya están casi 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 una vez que vemos que la clara está espesa de esto de que puedes dar la vuelta al gol y no se cae la clara ese es el punto que tiene que tener y ese sería el momento de echarle resto de los ingredientes veis la textura no se cae ya no ser que empuje ahí con fuerza hacia abajo está espesa bueno pues ahora lo que tendríamos que hacer sería echarle los ingredientes en seco que sería la leche en polvo la que os he enseñado la desnatada y también la harina así que vamos a ello aquí la leche en polvo y para esto sí que tengo cacito menos mal a ver si no me lo roba ginger ahí va la harina de avena integral y ahora nada sería remover con mucho cuidadito para que las claras no bajen vale cuanto más volumen tengan las claras más grande nos va a quedar el pan y a mí me gusta echarle especias me gusta muchísimo el saborcito que dan las especias así que le voy a echar pimienta y la cebolla que habéis visto y nada lo único que tenemos que hacer es utilizar este molde un molde cualquiera de silicona que tengáis a mí me gusta que se ha alargado pero bueno y nada al microondas ya tenéis el pan hecho aquí y le voy a añadir el pollito asado que os he dicho y he rallado el que es el link que me gusta más ralladito no me gusta así echárselo en taco porque tarda más tiempo en derretirse y nada voy a untarlo con un poquito de mantequilla clarificada o también se llama aquí y una vez que esté bien untadito por los dos lados a la sandwichera esto es lo peor esperar en un minutito está yo soy una impaciente y así queda tiene pintaza sí o no 50 gramos de proteína tiene este sándwich un montón verdad así que nada ahora a disfrutarlo lo voy a acompañar con una ensaladita súper sencilla de tomates cherry con unos poquitos de anacardos vinagre de manzana por encima y orégano y sal del himalaya y listo bueno chicos pues hasta aquí por hoy espero que os haya gustado el vídeo y que os haya dado ideas no os olvidéis de darle a like y suscribiros a mi canal un besito grande